La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Estamos Elena Trujillo y Clemence Lenis, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Elena, ¿qué tal? ¿Estás ahí? Estoy aquí. Uf, no me ha dejado sola. A veces te amenazo con hacerlo, pero no me he atrevido todavía. Todavía, todavía. ¿Por qué no te atreves? Por vicio. Por vicio. Bueno, hoy te propongo, Elena, ir hablando de un poco lo que es... Cuando dejas de hacer las cosas, pierdes la energía de las cosas. Exacto. Exacto, eso es interesante. Es decir que las cosas... Yo no quiero dejar esto. Bueno, pero no se trataría de dejarlo. Ni un día. Ok, de acuerdo. Vamos a intentar hablar un poco de la organización de la vida familiar. Uy, la hemos liado. ¿Por qué? La vida familiar. Eso es un quilombo. Es un lío, ¿no? Tú dices, es así un poco... Siempre hay disputas. Siempre uno se compara con el otro. Uno hace más. Y claro, porque no se puede hacer cada uno lo mismo. Es decir que cada uno va a tener su aporte, pero que las mismas cosas no se pueden hacer. Pero es que uno a veces se carga con todo. Bueno, ah, lo dijiste muy bien. A veces uno se carga con todo. Es decir, que no le deja al otro hacer las cosas. Muy bien, me dijiste. Y claro. Porque a veces no es tanto que hay uno que hace más que el otro. Sino que el otro dice, no, lo hago yo, lo hago yo, que lo hago mejor que tú, que así lo hago a mi gusto. Invasor, ¿no? Hay que tolerar cuando el otro hace... Un deseo que lo llena todo, no deja que el deseo del otro surja. Efectivamente. Hay que atarle las manos y los pies. Sí. Claro, que lo quiere hacer todo. Está bien eso. Entonces no vemos en la otra manera. La otra manera, ¿no? Porque hay muchas mujeres, por ejemplo, que dicen que el hombre no sabe cuidar bien al niño o esas cosas. Si lo dejo con él, seguro que le pasa algo al niño. Exacto, por ejemplo. Y que él es capaz que pase algo para darle la razón a ella. Pero que en principio, aunque él no lo haga tan bien como ella, aunque no se ocupe, pero igual. Además, pensar que el niño siempre tiene que estar cuidado muy, muy bien cuando la vida lo va a maltratar por todas partes. Y no te pases. Y sí. Cualquiera se fía de ti. No, pero... Cruza, cruza solo. No hay peligro. No, que hay un mínimo de cuidado, pero quiero decir que no va... ¿Por qué hay esa desconfianza? Bueno, porque ella piensa, porque pienso en la mujer en ese caso, que ella lo hace muy bien, además. Eso habría que averiguar. Porque eso de que ella lo hace muy bien... Depende de los momentos, ¿no? Depende de los momentos también. Hay días donde lo hace mejor que otros. No, digo, cuando está cansada, que está harta, bueno, cuidar al niño. Bueno, y el coste de esas quejas luego es insufrible. También, por eso. Pero la organización en una vida familiar, conseguir organizarse, porque si pensamos que una familia es una organización de vida entre varias personas. Entonces, claro, hay uno, como hay niños, hay uno que hace de padre, el otro que hace de madre, y para poder ocupar esas funciones que los niños necesitan. Pero la organización familiar, eso se tiene que hacer entre todos. Y ver un poco cómo se piensa la organización. Es decir, distribuir las tareas, cómo se hace. O se deja que cada uno... Porque también es como dejar que cada uno tenga ganas de implicarse en las tareas. Tenga ganas de participar también. Es decir, yo también quiero hacer, yo también quiero... Bueno, eso. Yo también quiero... Claro, porque parece que es mejor no hacer. Parece que el que no hace y que deja que el otro haga todo, parece que es el mejor plan. Pero no es cierto. No es cierto, claro, que puede tener una sirvienta, una que se ocupe de todo, pero que no es verdad, no es el mejor plan. A ver, explícame por qué. No es el mejor plan porque lo que no puedo erigir... La pasividad mata, ¿eh? La pasividad mata, por eso. Te quita la energía. El otro tiene la energía y va a vivir más años que tú. Exacto. Que lo sepa. Eso está bien, claro. Se mueren los que no se mueven. Bueno, después hay mujeres que han trabajado, han trabajado, han cumplido y el requete cumplido. Pero han sufrido mucho. Sufrir no ayuda a vivir. No, eso es cierto. Una cosa es moverse y otra es sufrir. Si sufres, no es amor. Si sufres, no es trabajo. Es otra cosa. Es un castigo quizás, ¿no? Va. Por eso que viene eso de que ir a trabajar es como un castigo. Que al final uno utiliza el trabajo para castigarse. En fin, en fin. Y entonces, en la vida familiar, por ejemplo, Elena, hay que hacer participar los niños. Los niños participan. De la vida familiar deberían participar. De las acciones, de la organización, de poder decir... En primer lugar, hay que educarlos para que sean personas que puedan convivir con otras personas. Porque ellos no deciden. Son los padres que deciden, por supuesto. Sí, claro. Después ellos tienen que hacer cosas que los padres han decidido. Sí, van a ser diferentes a como los padres lo pensaron. Cada hijo va a ser diferente. Pero tienen que aprender, claro, a participar. Primero, porque si no parece que las cosas caen del cielo. O que los padres tienen la obligación de. Y, ¿sabes? Que igual que muchas veces exigimos aquí a los padres que tomen la medida necesaria para estar en condiciones de salud. Y el bienestar y poder llevarse bien para educar a sus hijos, también los hijos tienen que dejar vivir a los padres. No pueden hacerlo sus esclavos. Claro que tienen que mover el culo. En el sentido como una convivencia. Una convivencia, un respeto. Y después también porque hay tareas, ¿no? En la vida familiar que siempre pensamos que son pesadas o vaya rollo a hacer esto, a hacer lo otro. Pero también eso son un montón de ideas. Es decir, que uno tendría que tener la posibilidad de saber, primero saber hacerlo. Hay que saber hacer la mayor cantidad de cosas posibles. Eso. Aunque a veces es una desventaja. Se aprovecha porque después sí. Pero también es interesante poder hablar. Y muchas veces cuando se habla, pues te dice, pues yo prefiero hacer los platos. Y el otro dice, ah, pues yo prefiero barrer. Ah, pues que a veces algo que para ti te parece horrible, el otro lo quiere hacer. Total, total. Eso que se ve mucho además. Que hay gente que dice, no, no, a mí no me... A mí me gusta, a mí me gusta. Claro que hay tareas. Eso es un... Es un ratito, no te vas a dedicar a eso. Exacto. Y además cada acción humana tiene su aquel. Pero ahí entra también algo afectivo. Porque a veces uno no quiere hacer ciertas cosas porque siente que está sometido al otro. Siente como una tarea, como un sometimiento. Soy te esclava o te hago esto y el otro no cumple lo que se supone que debería hacer. Entonces también ahí entra una competencia, una falta de generosidad. Una idea eso de a veces lo masculino y lo femenino que también intervienen, ¿no? Como los modelos tradicionalmente transmitidos. Que bueno, que en el ámbito familiar al hombre le han llevado más al campo del trabajo y del dinero y no tanto a las cuestiones del hogar o la educación de los hijos. Claro que en una manera de organizar las tareas de la casa. Se organizaba. Tú te quedas en casa y te ocupas de las cosas y yo me voy al exterior a vivir en el mundo real. Y ella se quedaba ahí. ¿No acuerdas? Claro, exacto. Pero bueno, fue un ritmo de vida que funcionó durante... Bueno, funcionó entre comillas porque funcionó bastante mal. Pero estuvo establecido, es un ritmo establecido durante bastantes siglos así. Pero hoy justamente hay que poder pensar una nueva organización para que ella no siga haciendo todo ella y que pueda tolerar que él participe y que incluso que él pueda sacar partido también de esas acciones. ¿Por qué la mujer, si ahora en general trabaja fuera de casa, ¿por qué ahora tiene más obligaciones que antes? Es decir, ¿por qué ese trabajo no la ha liberado en parte de la vida familiar? Porque eso, entonces, por la ideología, porque él quiere que dice, ¿quieres trabajar? De acuerdo, pero me sigues haciendo todo igual. Es decir, como que la deja trabajar, pero tiene que estar haciendo como si no trabajase, entre otras cosas. Y después está la relación con los niños. Es decir, que muchas veces es la madre quien responde a las llamadas de los niños, a las necesidades de los niños, es ella que sigue actuando ahí. Pero no es un plan, porque ahora además vivimos en una sociedad donde hay gente que se permite vivir de otra forma, que se permite tener su propia organización familiar. Bueno, incluso conocemos relaciones donde es él que se ocupa de los niños, que es él que se ocupa de mantener la casa como conviene. Esos hombres están bien vistos. Yo no sé si están bien vistos. Bueno, sí, hay algunos que piensan que vaya chollo se ha encontrado este, porque hay algunos que piensan que el trabajo de la mujer en casa es muchísimo mejor que estar afuera. Porque claro, cuando hemos pedido la igualdad, cuando la mujer ha reivindicado la igualdad, yo creo que lo que, porque a veces lo vemos así, es decir, que es el hombre que se ha hecho igual a la mujer, más que la mujer al hombre, es decir, que es él que ha empezado a copiar, a decir, voy a hacer las mismas cosas que la mujer, y es bastante catastrófico. Sí, porque está deseando cosas que supuestamente pertenecen a la mujer, pero que no son especialmente de la mujer, es decir, reclamar, por ejemplo, ahora con todas las cosas de la paternidad y todo lo que están reclamando, digo, los mismos derechos, que están reclamando los mismos derechos de la mujer, es decir, que no es que la mujer consiga tantas cosas, sino que es él también que está consiguiendo cosas en otro terreno, y no me parece, porque, no sé, la verdad que, porque el hombre, ¿no? Que, claro, porque los hombres han perdido su hombría. Sí, porque también se está utilizando los hijos como una propiedad privada de esa familia, de esa pareja. Y se interviene, ¿no? Y se le mete en la disputa. Cuando los padres tienen la guarda y custodia de los hijos, pero los hijos tienen que integrarse en la comunidad, en la sociedad. Es decir, que los padres tienen que permitir el crecimiento, porque ni siquiera es educar a los hijos. Tienen que permitir que los hijos crezcan, que puedan aprender, que puedan ir a la escuela, que puedan ir a la universidad, que puedan decidir en qué trabajar, que puedan insertárselas. Y estamos utilizando a los hijos como objetos, una propiedad, una riqueza o una pobreza, una esclavitud, y que luego, además, no les permitimos independizarse de esa neurosis que al final ha acabado siendo esa familia. Porque ha acabado siendo eso, o personas que no se han sabido desvincular, o una familia donde, bueno, pues, al final yo me he fastidiado para estar contigo, para tener a los hijos, y luego no he podido ser feliz. Ahora no voy a dejar que ustedes, encima, hagan lo que quieran. Claro, que es decir que ni siquiera se pueden alegrar de los hijos crecidos, crecidos, que tengan su vida, que tengan su vida. Además, tienen que estar de acuerdo tú con la vida que tienen los hijos, es una deliria. Pero entonces veo que no estabas de acuerdo conmigo con lo que yo decía de los hombres, ¿no? Digo, porque cambiaste ahí de tema, entonces me... Bueno, pero por el tema de los hijos, porque los hijos necesitan que alguien se ocupe de ellos. Si es el padre el que mejor se va a ocupar de ellos, que estén con el padre. Lógicamente debe ser alguien que sepa desarrollar la función padre y madre. Y a veces hay madres que no saben desempeñarla, o que impiden que esos hijos tengan padre. Entonces esa función es perniciosa para el crecimiento de los hijos. Y ahí un peritaje psicoanalítico permitiría decir quién va a utilizar a los hijos para vengarse, o quién lo que desea es que esos hijos puedan crecer. Hay que permitir que puedan crecer, porque son una sede de años que necesitan... Por eso tan importante es entonces el tema de la vida familiar. La salud familiar es fundamental para el desarrollo de las personas. Claro, y para el futuro. Por supuesto. Por supuesto. Y para el futuro de todos los miembros de la familia, porque no es solamente que los niños tienen futuro, todos los adultos también tienen que pensar su futuro. Por supuesto, no nos demos ya por muertos. Claro, por eso. Que hay que pensar en qué. Terapia familiar. Terapia familiar para poder pensar un futuro para todos los miembros de la familia. ¿A dónde pueden llamar si desean mejorar su situación de convivencia en familia? Escribir a la sexualidad femenina radio arroba gmail.com La sexualidad femenina radio arroba gmail.com Teléfono 915596 436 915596 436 Recuerden, aprovechen la vida para vivirla lo mejor posible. Cuenten con el instrumento del psicoanálisis que le va a hacer las cosas mucho más fáciles. Por eso, hasta luego. Un abrazo. Los esperamos. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. En el mundo, más de 100 millones de personas están agradecidas al psicoanálisis. Interviene la curación o el mejoramiento de más de 100 enfermedades. Recomendamos el tratamiento del psicoanálisis a todo el mundo. Grupo Cero ¡Gracias!